Me llamo José Luis Rodríguez Illera, nací en Tanos, un barrio de Torralavega, en 1933. Bueno, estuve poco tiempo en Tanos. Luego, mis padres se fueron a vivir con la madre de mi padre, mi abuela, que vivía en otro barrio de Torralavega, en Sirrapando. Mal. La niñez mal, porque, bueno, pues nada, el 33 a mí me cogió, después 36, 39, 40, hambre, miseria. Éramos cuatro hermanos, luego cinco, yo era el mayor, y mis padres, pues, mi padre tenía un sueldo de un obrero normal y corriente, entonces, no llegaba, no llegaba. Era... malos tiempos, mal, la niñez, y luego la propia pubertad también. Siempre tenía uno que ganase la vida, por la parte de fuera. Yo, que era el mayor, me daba más cuenta que nadie, pues, de lo desgraciada que era mi madre, ¿no? Viendo el hambre de los hijos y viendo que el marido... Entonces, que luego era un vividor, porque luego de las niñez, él se metía a trabajar en una carnicería por horas, cuando salía de las niñez, estaba a relevo, o de noche, o de seis a dos, o dos a diez, ¿no? Siempre tenía libre, por la mañana o la tarde, e iba a ayudar en una carnicería. Entonces, ahí ya mejoró un poco la vida nuestra. Porque en la carnicería, pues, le daban piezas que habían quedado que ya no tenían venta, porque tenían mal aspecto, pero que nosotros... Unas patatas con un poco de carne... Era un invento aquello. Es que a mi padre en las niñez le dieron una casa, de un barrio obrero, de esos tres. Le dieron una casa... Joder, nosotros teníamos que ir a la opción de necesidades en un cubo y luego... Claro, allí había baño, había agua corriente, luz... Aquello fue un paso de gigantes, ¿eh? Un paso de gigantes para nosotros. Estar en una casa con mi abuela, la madre de mi padre allí. Tenía una pequeña cuadra de que años atrás había tenido alguna vaca o tal. Y allí íbamos a hacer necesidades y luego a tirarlo. A la alcantarilla, a donde fuera. Claro, nos dieron una casa en las niñez de... Ducha. O sea, a baño, vamos. Una bañera. Y yo... Pues... Imagínate de tener una casa sin nada de nada. Ni agua corriente. Había que ir a la fuente a buscar agua. No a la fuente, porque en Sierra Pando había un problema del agua. Entonces había muchas casas que tenían pozo. Y bueno, y vas a... Con una garrucha. A coger un... A sacar agua. Para llevártelo para... Y había como... De donde íbamos, donde nos daban a nosotros. Pues nosotros lo daban en todas partes, claro. Estabas todo el día allí. Nos restaba a la gente que lo tenía, ¿no? Bueno, había gente que... Y donde nos lo daban a nosotros había un kilómetro. Había que ir con un caldero de seis o siete kilos. Claro, un caldero grande. O dos. Hasta casa. Con ello, ¿eh? Que a veces, cuando llegaba, se había caído la mitad. El carro estaba andando. Éramos chavalones. Bueno, era una escuela nacional. No muy... Preparada, yo creo, ¿no? Lo veo ahora desde la perspectiva... Los maestros no estaban muy... Bueno, pero... Aprendí las cuatro reglas, ¿no? Sumar, multiplicar, dividir, leer, escribir. Un día dábamos clase de matemáticas. Otro día... Y en el mismo libro, ¿no? No, ahora, uno de matemáticas, otro de esto, otro de lo... Ocho libros llevan los niños que van... Ay, que no pueden con la mochila, ¿no? Nosotros teníamos un libro para todo. Una serie de hojas matemáticas. Pues buscabas... Había seis o siete hojas de matemáticas. Al día siguiente, pues era geografía, pues geografía, lo que fuera, ¿no? Bueno, ahí me sacaron mis padres porque se aprendía poco. Y había una escuela que era de pago. Una señora que lo tenía en una habitación de su casa, ¿eh? O sea, ahí estabas en clase y yo veías cómo olía a patatas o lo que estaban cocinando, ¿no? Te traba hasta hambre allí. Y sí, de acuerdo, me acuerdo porque aquella... Y no tenía título, no podía ejercer. Lo hacía bajo cuerda. Ella decía que nos cobraba, que lo que la querían dar las madres de los niños, pero enseñaba muy bien. Y a mí, como me veía que tenía ganas de aprender, pues me cogió bajo un poco su tutela, ¿no? Y me dejaba, a veces se iba a hacer algún... Claro, tenía que ir a la compra o tal y nos dejaba allí. Éramos diez o doce o quince. Un cuarto con cuatro, o sea, las sillas correspondientes, ¿no? Y decía, José Luis, tú te quedas aquí de jefe, ¿eh? Que no se me mueva nadie y que enseguida vuelvo. Y ahí yo me ponía allí, ¡eh! ¿qué haces tú ahí? Igual que yo, eran los mismos, los mismos años, ¿no? Sí, es que un amigo mío, que era un poco más mayor, pues había un... Ahora hay un pabellón polideportivo, pero allí no había nada más que Proud. Y había un árbol, eso me acuerdo mucho porque... Entonces, cuando anochecía, hacíamos una pequeña lumbre, unos palos en el tronco, al pie del tronco, ¿no? Y cuando ardía un poco, echábamos hojas verdes para que llegara mucho humo. Entonces, subía el humo y los pájaros se caían atontados. Y los cogíamos, los pelábamos y los comíamos. Los asábamos con un palo y el mismo alumbre. Y había un vigilante, claro, porque si veía la policía, pues un alumbre o algo, venía la policía, claro. Alguna vez tuvimos que echar a correr, claro, dejarlo todo allí. Los pájaros friéndose. Ah, bueno, sí, también lo hacíamos. Sí, íbamos a los barrios ricos de Torralavega. ¿Cuáles eran? Pues donde vivía la gente que tenía, digamos, el centro, Plaza Mayor, en fin. Los comerciantes vivían allí, los que tenían dinero. Entonces, los hijos, a las cinco y pico, cuando nosotros salíamos de clase, de la escuela, íbamos por allí, y claro, venía el chaval con un bocadillo así de grande, y se le cambiamos por un pájaro que habíamos pillado, así. Y si no quería, pues le dábamos un tirón y a correr. El tirón que dicen ahora que han inventado esto de la moto, que pasan y cogen a una señora al bolso, el tirón, ¿no? O alguien que va por la calle con el móvil y se le quitan, ¿no? Pero nosotros lo hacíamos con los bocadillos, por el hambre. El hambre te hace espabilar, ¿eh? Y si alguien iba comiendo una... Esto es auténtico, ¿eh? Aunque parezca como un... Sé que os va a sonar como una cosa rarísima, pero hay que ponerse en aquel contexto de aquellos años, ¿no? Si alguien iba comiendo una manzana y tiraba el trozo que queda, le tiraba al suelo. Si no era muy pequeño, muy pequeño, que lo había rumiado entero, si quedaba un... Yo le cogía... Pero sin lavarme ni nada, ¿eh? Vamos, a ver, pum, pum, entero. Eso es hambre, ¿eh? Claro, porque yo era mayor, también yo me buscaba algo de vida, porque yo llegaba a casa y... Ahí te he dejado unas patatas, unas pocas patatas que había para cenar. Viudas, como se decía antes. Viudas quiere decir que no tenían otra cosa nada más que patatas. Y... Y yo decía... Veía a mis hermanos más pequeños, mis hermanas y mi hermano, y me dice... No, que... No sé, me ha dado ahí una vecina... ¿Qué vecina? Mi madre sabía que era un cuento. Es que robas, que me lo han dicho, que andas robando tú por ahí cosas, tío. Entonces yo a lo mejor había cogido, había... comido algo, y dije, dáselo a ellos. Se peleaban entre cuatro, dos patatas para cada uno de mi plato. Claro, al ser mayor me daba más cuenta, ¿no? Es unos tiempos que los traen las guerras, los traen, no sé, todos los desastres que hay por ahí. No sé. Ah, hice muy poca mil y yo, porque hubo un año, eso solo fue un año, yo tuve esa gran suerte, que había exceso de soldados. En la quinta en la que estuve yo, le llamaban exceso de cupo. Y entonces, una letra, en mi caso la R, de Rodríguez, quedó 60, de Mili. Nada más que nos hicieron hacer un campamento. Tuve tres meses. Fui a Pamplona, tres meses, y en los tres meses me jubilaron, me licenciaron. Pues andar, hacer instrucción, con el arma, hacer maniobras... No sirve para nada, pero bueno. Y hacía un frío, en Pamplona allí un campamento, hacía un frío. Allá en un monte, en un campamento, con tiendas de campaña. Tiendas de campaña grandes, de Sardelona, ¿no? Pero éramos veintitantos en cada una. Y a los trece años ya fui a trabajar. A los trece años. Tenía unos hermanos de mi madre que tenían una peluquería en Torralavega. Y allí fui de aprendiz. En cuanto a los trece... Cumplí trece años y fui a trabajar. Era una peluquería, digamos que en Torralavega era de la alta... de la sociedad de Torralavega, ¿no? Allí entraba desde el alcalde, los concejales, los comerciantes que tenían dos o tres comercios. Toda esa gente paraba en nuestra peluquería. Y ellos ganaban dinero. Estaban cinco en la peluquería trabajando y yo era el pinche. Entonces se afeitaba a la gente con espuma y tal. Y había unas bacinillas, eran de... Tienen un reborde de goma. Con la navaja la limpiaban allí. Con las barbas y la espuma, ¿no? Y eso me tocaba a mí lavarlo. De cinco todo el día, todo el día. Tenía unos sabañones aquí. Unos sabañones todo el día con agua fría. Había una vía caliente, ¿eh? Teníamos una trastienda y había un pequeño lavabo y allí lavaba yo. Todo el día lavando, todo el día lavando. Y de esto nada, ¿eh? Y eran hermanos de mi madre. No me daban nada. Las propinas que me daban ahí los clientes, que tenían cepillo, cepillo, cepillaban un poco cuando terminaban. Y te daban, pues, cinco céntimos, tres céntimos. Y entonces, oye, era lo único que yo llevaba a casa. Y mis tíos... Y uno de mis... Ellos se comían un bocadillo a las once. Yo no tenía bocadillo, claro. No tenía bocadillo. Y el más pequeño era un poco más así... De los tres, eran tres hermanos. El más pequeño se comía... Y me dejaba, pues, un mordisco. En otras tiendas donde yo lo estaba... Un mordisco, ¿eh? Pero bueno, por lo menos era un mordisco. Por demás no me dejaban nada, ¿no? Bueno, yo fui aprendiendo el oficio y llegó un momento en que ya me ponían a trabajar. Entonces yo ya dije, no, yo tengo que cobrar, ¿eh? Porque eran parte de lo que ganaba yo, parte. Pero claro, luego les pasé la factura, ¿eh? Sí. Sí, sí, les pasé la factura porque llegó un momento en que ellos iban... Claro, mis tíos, cuando yo tenía dieciocho años, ellos tenían sesenta. Iban para abajo, en el oficio. Y yo iba para arriba. Entonces la gente ya me esperaba a mí. Me tocaba con uno de ellos y decía, no, no, que el chaval, decían, que me lo corte el chaval. Hay que darle oportunidades. Lo hacían porque yo ya lo hacía mejor que ellos, les temblar el pulso, en fin, ¿no? Entonces yo llegó un momento que dije, sí, o sea, yo aquí trabajando por el cincuenta por ciento, el cuarenta que me dais, no, 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 me vais a dar más. No, el diez por ciento, el quince por ciento era lo que me daba. Y yo pedí el cincuenta. La mitad de lo que yo gano, para mí, la mitad para vosotros. Y luego, en cuanto pude, me marché, me puse por mi cuenta. Íbamos, yo concretamente fui a Madrid dos veces. Teníamos por mediación de un jugador del Real Madrid, que es de Santillana, Santillana se llama Santillana. Bueno, pues Santillana, se cortaba el pelo en una peleuría de Madrid y en verano, cuando ya no jugábamos al fútbol, venía a Torre la Vega. Y iba a nuestra peluquería. Y por mediación de él, nos preparó una entrevista con su peluquero de Madrid. Una peluquería de alto nivel, claro. Estaban todas las fotografías de ministros, de los Juegos del Real Madrid, de todo eso. Y bueno, allí perfeccioné. Fuimos otro tío mío, que era el mejor peluquero de los tres. Él fue primero. Y luego fui yo. Estuve ahí tres o cuatro días, pues aprendiendo toda la... Sí, sí. Peluquería Romero, no se me olvida, ¿eh? Todavía. Y es... En la peluquería tienes que ser psicólogo. Lo que sí mantuve siempre mi criterio, creo que es un criterio también para... Yo a veces veo cosas en los bares o cafeterías, en restaurantes. Nunca me interesó enterarme de cosas. Y me dijo, ¿sabes? Oye, José Luis, ¿sabes con quién está aliada esta hija de...? No, pero no quiero saberlo. Coño, pero es que... Digo, que no. No quiero saberlo. Que nadie pueda decir, es que me lo dijo José Luis. Digo, no. No me lo cuentes, nunca podrás decir que te lo dije yo. Ni nadie decir, no. No quiero saberlo. Y me fue bien eso, ¿eh? Y eso lo aprendí yo, no me lo enseñaron, ¿eh? Eso lo fui aprendiendo yo a base de coscorrones, de que iba viendo que me colaba con algunas cosas. Digo, esto no. Esto tampoco. De política no puedes hablar, no. Luego decía, sí, no, sí, no, pero no tomaba partido. Bueno, en ese... Sí, en ese intervalo entre esa peluquería y cuando me jubilé, murió mi mujer. Entonces, yo estaba ahí. A los dos o tres días estaba trabajando otra vez yo allí, ¿eh? Porque yo en casa no podía estar. Entonces, bueno, pues... Por lo menos estaba entretenido, ¿no? Entonces, eso fue que yo recuerde así, no, pero profesionalmente nos fue muy bien. Hacíamos bien. Hacíamos bien, vamos. Yo creo que trabajábamos bien. Me jubilé y digo, se acabó. A vivir. Oye, es que en la peluquería echabas muchas horas, ¿eh? Primero con mis tíos habríamos... Si es que la semana se hacía... Nada. Entrábamos a las ocho y media de la mañana. Salíamos a las dos, dos y pico. Y a las tres y media estábamos allí hasta las nueve de la noche. Los sábados es lo mismo. Y los domingos por la mañana. Trabajábamos los domingos por la mañana. Terminábamos a las tres los domingos. Eh... Llegabas a casa comías y ya estaba... Ya era lunes casi. Es que no había tiempo. No había nada, nada. Para nada. Y es que los domingos en Torralavega había feria de vacas. Y venían una cantidad de... Los pueblos de feriantes, como se les llamaba, feriantes, ganaderos, que traían las vacas a comprar o vender. Y van, claro. Y van a la peluquería a cortar el pelo. Y claro, los domingos así, ¿eh? Y luego los otros... Era dos domingos al mes la feria. Los otros dos domingos nos agenciamos. Teníamos unos tableros... No era un cristal. Era un cristal. Pero teníamos unos tableros que cerraba con unos pasados. Un tablero. Se bajaba sobre el cristal. Y quedaba como una puerta aquello, ¿no? Pues con eso puesto. Pero los clientes ya lo sabían. Teníamos la puerta entreabierta. Aparentemente el que pasaba por la calle. Era una calle eléctrica de Torralavega. Pues no veía la peluquería abierta, naturalmente. Pero los clientes sí lo sabían. Y nosotros estábamos trabajando. Nos denunciaron dos o tres veces. Los dominicos. O era mi amigo de ellos porque... Yo también me buscaba la vida cuando trabajaba con mis tíos. Pues para incrementar un poco. Yo tenía, aparte, en el poblado de las Neace, una clientela. Cuando salía de trabajar, a las nueve de la noche, me iba a las casas donde ya tenía yo... Oye, pues mañana vengo. A lo mejor era el padre y dos hijos. Les cortaba el pelo. Me pagaban. Menos que en la peluquería, naturalmente. Pero bueno, cobraba. Yo terminaba a las diez y media de las once, todos los días, eh. Llegaba a casa de la peluquería, comía un bocado. Y hasta las dos de la noche, trabajando. Bueno, pues se acababa un poco más. Hicieron una guardería para las madres que trabajaban en las Neace. Muchas de ellas trabajaban en las Neace. Pues una guardería para los niños. Y luego, bueno, pues hicieron mucho bien allí a la gente, ayudándoles a resolver problemas. La gente preparada, claro, ¿no? El que tenía un problema, el tipo que fuera, pues iban donde ellos. Y a dos, empecé con uno. Y un día, joder, tengo que ir a la peluquería. Pero mira, es que no tengo tiempo, eh. Y no sé qué. No sé si me lo dijo por qué o por qué no, pero digo... El padre Pedro dijo, oiga, si quiere, le corte yo el pelo. ¿No te importa? No, hombre, no. Y no sé de más. Ya lo sabría él, ¿no? Él me la tiró así, porque... Ya sabría que yo cortaba el pelo por allí. Y después todos los que vinieron por allí, pues... Pasaron por mis manos, eh. Que me dijo uno de los dominicos... Te voy a contar una anécdota porque es muy bonita. A veces me recuerdo de ella, pues, en la peluquería. Esta iba a la peluquería de Torravega, ¿no? Hasta que empezó a ir a las 10 y le corté. Y entonces le corté el pelo, ¿no? El padre Ángel. Hace poco se ha muerto. Venía una esquelas porque era famosísimo. Se hizo, además, se fue a Roma y era un cerebro. Vieron como del... Era muy conocido en las Neace y tal. Pusieron unas esquelas por ahí. Entonces le digo yo, bueno... No me permitía que le tratara... Digo, has quedado como un ángel, eh. Un ángel. Le digo yo, es que soy ángel, eh. Soy ángel, eh. Y digo yo... Como país de picos pardos. Dice... Espera, espera. ¿Qué has dicho? Digo, que te he dejado como país de picos pardos. Digo, ¿tú no sabes lo que es eso? Digo, no. Es un dicho que se decía... Cuando estabas delante... Dice, mira, antiguamente las mujeres públicas, las prostitutas, las obligaban a llevar unos picos pardos a los bajos del vestido para distinguirlas de las señoritas. Tengo... Tres pasiones, digamos. Eh... El medio ambiente, la naturaleza, los animales, las plantas, las flores... Tengo flores por ahí, tengo... Eh... El segundo es la lectura y la música. La música clásica. Tengo ahí una cantidad de discos. De Mozart, de Beethoven, todo. Tengo allí... libros de... Discos de vidilo. De los antiguos, eh. Que ahora vuelven otra vez a... A estar de... Los están rededitando. Que una vez vino un... Un amigo aquí y dice, joder, tienes aquí un dineral tú. Si esto lo pusieras en venta... Yo digo, esto no lo pongo en venta. Eh... Los tengo ahí... Los escucho. Tengo las veinte... De la veinte a la cuarenta sinfonías de Mozart, eh. En un álbum ahí. Me metía al montañismo. Y eso me dio la vida también, eh. Hacer... Montañismo... Porque claro, yo... Los primeros años que me faltó ella... Al principio, pues estaba muy... Muy fastidiado, ¿no? Los domingos. Porque los demás días estaba trabajando... Y bueno, trabajando, trabajando. Pero los domingos... Era... Temible. No sabía qué hacer. Ni a qué... En qué... Además es que... Mi mujer, aparte de... Mi mujer, era mi amiga. No teníamos... No tenía amigos yo. No veo como otros que a lo mejor dejan a la mujer en casa y se van a echar la partida. O tienen... O se van al fútbol. Yo siempre salía con ella. Y es un error, en mi opinión. Porque luego no tienes relación. Pero a los po... A los pocos meses, eh. Di con un periódico que ponía que había una marcha de... De una sociedad de Torravega que animaba a la gente a que fuera y tal. Fui por ahí y me enteré. Recorremos todo. Por supuesto, del norte de España entero, eh. Salíamos todos los domingos. Me conozco todos los montes de Asturias, del País Vasco. Galicia menos, porque tienen menos montaña. De la parte de Palencia, por ahí. Burgos, Palencia. También hay buenas montañas por ahí. Y luego hemos salido también a... A los Pirinos franceses. A los Alpes hemos ido también. Al Valle de Aosta, allá por Italia. Bueno, pasé muy bien, eh. Conocí... Es que... Estos grupos de montaña son algo más que subir a una montaña. Eh... Es muy bonito... Llegar, andar, a lo mejor, tres horas. Y ya cuando termina... Normalmente parábamos a comer después de haber subido todo. Si había que bajar o ya en llano, ¿no? Eh... 50 personas, o 55 que íbamos, reunidas... Así, en un prao, comiendo. Uno, oye, mira que me... Me han mandado del pueblo un chorizo de esto. Prueba, verás que bueno, y tal. El otro llevaba no sé qué, y tal. Se compartía mucho. Los determinaba... El... El autobús siempre se inspiraba en un pueblo donde había un bar. Y se tomaba ahí el café, unos vinos, un poco de merienda. Era bonito. Sí, pero es como todas las cosas. Llega un momento en que no puedes, no puedes. Y me dolió muchísimo tenerlo que dejar, pero... Hay que... Asumirlo. Igual que ahora bajo la playa. Todavía bajo andando. Ayer o anteayer he bajado andando y he subido andando. Pero llegará un día en que no puedo hacerlo. Y ya lo tengo yo asumido. Y lo de la montaña lo tenía asumido, porque iba viendo a otros que les había ocurrido lo mismo, ¿no? Y aquí estoy feliz, ¿eh? Sí. Esto es un... Un lujo, ¿eh? Pues, hombre, la independencia que tienes, que estás en tu casa... Pues yo tengo mi llave, entro, salgo, hago lo que quiero... Y nadie me dice nada. Tienes que tener un comportamiento normal y corriente de vecindad con los... Te traen la comida, te traen la cena, te lavan la ropa. Para pasar aquí la fregona lo hago en cinco minutos. Y mira todo lo que... Nada. Lo de dentro lo tenemos que hacer nosotros. Pero aquí no tengo nada de trabajo. Es fundamental en la vida, ¿eh? Porque, bueno, todos sabemos lo que son las familias. A veces hay pequeñas envidias, hay... El amigo de verdad no te pide nada. Es amigo, amigo. Y en los momentos malos está contigo. La familia a veces se escaquea, ¿no? Todos lo sabemos. Y no es porque a mí me haya tocado la parte esa mala de esa familia con la que trabajé y tal, sino que... Es así. Es así. Cada uno va lo suyo. Bueno, si tienes un amigo de verdad... Lo vivo muy bien con mis amigos. Son tres. Somos tres. Somos de Torre de la Vega. Empezó uno por irse a vivir a Cerrazo. Pueblo cerca de Santillana. Y decíamos, jo, pero ahora ya... No, no. Yo sigo viniendo, ¿eh? Luego el otro se fue a vivir a Santander y yo me vine aquí. Bueno, pues no vivimos ninguno de los tres en Torre de la Vega. Los miércoles seguimos quedando. Hace once años. Once años. Once años. Hace que lo hacemos, ¿eh? Vamos por Torre de la Vega o... Si alguien nos lleva en coche a veces vamos, pues, a la Vega de Paz o... Si yo volviera a nacer ahora... Cosa que... que no cuadra... Me dedicaría... O sería... Pues... Guardabosques o algo con la naturaleza. Por... Pongo por caso guardabosques o... O... O algo así, ¿no? O vivir en un pueblo con... Vacas y con... Y mire... Exclusivamente así... En... 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 Sí... Eso me... No, jamás en la vida sería peluquero. No. No. Y me fue bien, ¿no? Pero no, no, no. Porque... El... El trato con el público es... Muy agobiante. Es... Muy duro. Tienes que tener... Mucho aguante, como digo yo, ¿no? Porque... Una persona normal y correcta. Ni más más, ni más menos. Eh... Estoy conforme con que... Eh... Dentro de mis posibilidades, pues... Tengo afición a leer, tengo afición a la música... Eh... Hacer algo de deporte... No pido más. Estoy contento con... Con... Con lo que he hecho. De... De... De mi vida. Después de... De... Perder a mi mujer y todo eso, pues... Me reencaldé en la... En la vida y bueno... Entre el trabajo y... Y los deportes, pues... Pasé ese... Duro trago de... De... De quedarte así, ¿no? Se escapa la vida. Se va, se va, se va. Se va. Yo cuando... Eh... Me iba... A... A... A jubilar... Pensaba... Joder... Me voy a aburrir. Porque estar acostumbrado... Tanto... Tantas horas de trabajo... Tanto esto... Tanto... Lo otro, lo otro... Y ahora sin nada que hacer... Aunque haga algo de deporte... Y tal... Que... Que aburrimiento va a ser... Habrá días... Que estoy deseando que se vaya el día... Y tal... Y es que... Cuando te das cuenta... Es... Es domingo ya... Coño... Es... Es... Es el martes ya... Joder... Es el mes que viene... Es el año que viene... Es que... Por eso... Hay que vivir... No hay que dejar para mañana... Hay que... Mira... Ahí hay... Lo que dice... Eso... Eso... Me lo dio la enfermera mía... Hace tiempo que... Allí en la consulta... Digo... Joder... Joaquina... Qué bonito... Esos... Esos... Esos dichos del lama... Y dice que hay que vivir al día... Al día... Ahí... En uno de ellos lo pone... Que... Que... Ayer ya no existe... Que mañana tampoco existe... Mañana todavía no hemos llegado... Oye... Y entonces yo el consejo que doy es... Que se viva... Que se aproveche cada minuto... Que se haga lo que guste sobre todo... ¿No? Pero... Dentro de que lo puedas hacer... Claro... Que hay veces que dices... Me gustaría hacer esto... ¿Cuánto me gustaría a mí viajar? Ya, pero si no puedes viajar, pues no puedes, hay que asumirlo.